Segundo vídeo del tutorial de OVTES, los vampiros. Los vampiros se dividen en clanes y líneas de sangre menores, contando 39 diferentes para seleccionar según nuestro gusto y estrategia para hacer el mazo. La crista la componen al menos 12 vampiros como mínimo, que pueden ser de distintos clanes o del mismo clan. Además, los vampiros pueden pertenecer a sectas como el Shaba, la Camarilla, o ser independientes. Cada carta indica a qué filiación pertenece como vampiro. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vemos que Agatha es del Shaba, o Sheldon es un Osferatu, un Osferatu de la Camarilla, la Justica. Tenemos aquí otro ejemplo. Ángela Preston, Camarilla. Blanchile, Independiente. Doris McMillan, Sábado. Cada carta suele indicar el clan y si es del Shaba o de la Camarilla, la carta. Además de los iconos. Por ejemplo, aquí tenemos los Brullas, los Brullas de la Camarilla y los Brullas del Shaba. El icono de la Camarilla y el icono de Brullas del Shaba. Toreadores. Icono de la Camarilla, Camarilla. Icono del Shaba, dentro de una especie de sello lacrado rojo. Tremere, con una Camarilla y con un Shaba. Un Osferatu. Aquí hay algunos independientes como una Gárgola. Como podemos ver, un montón de opciones diferentes para hacer clanes. Tenemos Ventrue, Malkavian, Gangrel, Kytif, que son sin clan. Y Pander, una especie de Kytif que son del Shaba. Luego tenemos La Sombra, Rannos, Timices, Setitas, Giovanni, Samedis, Asamitas, Herados de las Calaveras, Valis. Como podéis ver, la variedad es enorme. Abominaciones, que son una mezcla de hombres, lobos y vampiros. Es un hombre-lobo que fue abrazado y convirtió en vampiro. Los verdaderos Brullas, los True Brullas. Tenemos las Arimanes, que son una línea menor de sangre descendiente del clan Gangrel. Ahí están los Gangrel. Orrannos, creo que me he repetido. Y los vampiros africanos. Los vampiros africanos. Estos de aquí. Que son los Akunanses, los Guruhi, los Istarri y los Osebo. Estos son un poco extraños, pero fueron una de las últimas... De las últimas incorporaciones de expansiones de VT. ¿Vale? Cada clan, en una parte, tiene una predominancia en tres disciplinas vampíricas. Poderes, ¿vale? Que lo definen y que les son naturales. Pero como vampiros, pueden aprender disciplinas de otros clanes. Las disciplinas se diferencian en tener conocimiento de la disciplina, que se indica con un cuadrado. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ir a Goratrix. Goratrix tiene vicisitud. Este es el icono de vicisitud. Conoce vicisitud. ¿Vale? Tiene conocimiento de la disciplina. Y controlar completamente la disciplina o tener un conocimiento avanzado, que se indica con un rombo. Un rombo, por ejemplo, conoce Auspe avanzado, porque Auspe, dominación y taumaturgia son las disciplinas principales del clan Tremere. Entonces, como disciplinas naturales, y ser un vampiro bastante antiguo, pues las conoce. Además, nos dice que Goratrix tiene un conocimiento avanzado de animalismo. Que no es disciplina de su clan, pero al ser un vampiro antiguo, pues ha tenido la oportunidad de aprender esa disciplina a lo largo de su experiencia. Bien. Otra característica de los vampiros es su capacidad. La capacidad es la que nos cuesta a nosotros sacarlo en mesa de nuestra vida. Nosotros empezaremos la partida con 30 puntos de vida. Y tendremos que controlar a ese vampiro para poder jugarlo. ¿Vale? Para poder jugarlo. Cada vampiro tiene una disciplina entre 1 y 11. Pueden llegar hasta 11. Creo que no he puesto ninguno de 11. Pero vamos. Tengo aquí uno, por ejemplo, de 10. Kevin Tiris de 10. Y hay alguno por ahí, algún tosto más de 11. O de 10. Bueno, pues hay de 2, de 3. Hay un montón de capacidades. ¿Vale? La regla general, pues depende de la estrategia. Hay mazos que se componen de varios tipos de vampiros. Y hay mazos que no, que van a vampiros pequeños o vampiros medianos para sacar más cantidad. Lo que está claro es que cuanto más grande es el vampiro, más costo. Más poderoso es, más disciplina va a tener, más poderos va a tener. Pero claro, más de nuestros puntos de vida nos va a costar sacarlo. Entonces hay que cada uno que encuentre el equilibrio o estrategia adecuado. Una vez, pues vas aprendiendo a jugar. Además de las disciplinas, cada vampiro puede tener hasta dos características adicionales que se indican abajo del dibujo de la carta. La primera es un título político, que se utiliza para votar según la importancia, su importancia. Porque cuando algún jugador haga con algún minion una acción política, se inicia una votación. Y los votos pueden ir de uno a cuatro votos para vampiros que son realmente poderosos e influyentes con cargos muy notables en la suerte de vampirica. Por ejemplo, un Justica es como una especie de juez de la camarilla y tiene tres votos. Este tío, pues un tío de nueve, pues un tío poderoso con sus tres votos, sus poderes y tal y cual. Este, por ejemplo, es un príncipe, un príncipe de una ciudad. Los príncipes de la ciudad tienen dos votos. Son tíos importantes y poderosos, pero no tanto como un Justica. Luego tenemos, por ejemplo, los primogénitos. Victoria Ash, aquí la tenemos, es un primogénito y los primogénitos tienen un voto a camarilla. Luego en el Saba los títulos son distintos. Por ejemplo, en el Saba tiene el equivalente al primogénito es el obispo, Bishop. ¿Vale? Tiene un voto. ¿Vale? Y luego lo que no significa es que los vampiros independientes puedan tener votos. Hay vampiros independientes que tienen votos, aunque no sean ni de la camarilla ni del Saba. Y tienen una influencia en general que le permiten tener votaciones. La otra característica que pueden tener los vampiros es un poder único que lo define. Por ejemplo, un vampiro cuando caza que puede enderezarse para hacer otra acción. A continuación, por ejemplo, Blanche Hill. Y ese poder viene aquí, justo ahí abajo. Te dice, una vez por turno, cuando Blanche caza, tiene un éxito en una casa, suce full, un tap. O sea, enderezala a ella al final de la acción. ¿Vale? La otra característica esta es Scarce, que es una característica especial de este clan. Que bueno, no voy a entrar, pero vamos. Es otra característica especial que es una putada, en verdad. Pero vamos, esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad que tenga un vampiro es que sus daños, sus golpes en un combate sean directamente agravados sin jugar a la carta. Por ejemplo, Basilia tiene ese poder. Primogénita, o sea, que tiene un voto, es una tía importante. Bueno, que tiene cierta influencia, pero que en el combate el daño de mano, o sea, el daño cuerpo a cuerpo es agravado. O sea, cuidadito con quien te metes, que esta te destroza. Y poderes hay un montón. No todos los vampiros tienen poderes. Por ejemplo, Cardano solo es un príncipe de la ciudad de Boston. Ya está, no tiene ningún poder más, aparte de las disciplinas que pueda tener. Agatha, por ejemplo, no tiene ningún poder, solo que es de la sexta del Saba. Independientemente de la sexta que sea, no tiene ningún poder. Tiene su poder especial, me vengo a referir, y aquí viene en esta franja, Gris. Capacidad 4, Saba. Domina la potencia y conoce la ofuscación. Para hacer una crista, o sea, que nosotros al jugar vamos a hacer una biblioteca, que son hasta 90 cartas. Que ya en el vídeo anterior expliqué los tipos de cartas que pueden componer nuestra biblioteca. Y aparte tenemos que hacer una crista de 12 vampiros, ¿vale? 12 vampiros que pueden ser del mismo clan, pueden ser de distintos clanes, pero sí tienen que obedecer una regla de grupos, ¿vale? Los vampiros suelen tener, o no, si son de ediciones, de las primeras ediciones, un numerito aquí, justo en esta esquinita. ¿Veis el 4 aquí? A ver si consigo. Bueno, hay un 4 aquí, ¿verdad? Y aquí hay un 3, por ejemplo, en esta otra. Bien, pues los números tienen que ser parejos. Por ejemplo, pueden ser vampiros todos entre el grupo 3 y el grupo 4, o el grupo 4 y el grupo 5. Hay hasta 6 grupos, pero no puedes poner vampiros del grupo 1 con el grupo 4, o del grupo 2 con el grupo 5, ¿vale? Los vampiros que no tienen número se consideran vampiros del grupo 1 y 2, ¿vale? Tienen como dos numeritos, grupo 1 y 2. Vamos a ver, las primeras ediciones que tienen los colores normales, que no tienen la barra lateral, como por ejemplo, aquí Urena. Urena tiene una barra lateral. Pues este grupo 4 no podría emparejarse con este vampiro en una crista. Bueno, básicamente eso es lo que más o menos compone el tema de los vampiros. La crista de 12 y mucha de las estrategias, por ejemplo, es combinar disciplinas. Te vas a las disciplinas que tiene un vampiro y dices, pues me voy a hacer una barraja que maneje estas cartas de disciplina. Ahora, auspe y ofuscación, por ejemplo, un par de disciplinas, pues cogen los malcabian. Generalmente los malcabian, pues suelen tener ofuscación y auspe, pero también te puedes buscar los noferatos. Algunos noferatos tienen ofuscación y auspe. Pues puedes combinar este noferato que tiene ofuscación y auspe con esta malcabian, que tiene ofuscación y auspe. Son del grupo 1-2, 1-2, con lo cual pueden entrar la misma baraja. Pues este y este podrían entrar. Ya tendríamos un par de vampiros. Sería cuestión de buscar más vampiros con esas disciplinas y esas habilidades. Por ejemplo, Kementiris, pues mira, conoce ofuscación avanzada y auspe, aunque auspe la tiene básica. Pues también podría entrar, ¿por qué no? Otra cosa es ya la rentabilidad, porque, claro, si buscas un vampiro muy gordo y no tiene las dos disciplinas que quiere avanzar, pues no sale muy bien. A no ser que tenga un poder muy bueno en el que te bases, o tenga muchos votos, o algo especial que tú quieras de ese vampiro que te dé igual que la tenga una de las dos disciplinas avanzada. También puedes centrarte en, en vez de en dos, en tres disciplinas. Por ejemplo, mira, Jacón, tiene Protean, Fortaleza y Animalismo, como lo habitual en un gangre. ¿Vale? Pues mira, te puedes coger gangre, tanto del Saba como de la Camarilla. Pues me cojo estos dos y busco luego, aparte, más vampiros que tengan Protean, Fortaleza y Animalismo. También indica que Protean, por ejemplo, en este caso es una disciplina bastante complicada de encontrar en otros vampiros. No es que no la haya, pero que no es habitual que la tengan. No obstante, los hay, no es que no los haya. Y así por encima, estos son, pues, el tema de los vampiros. Cada clan tiene sus poderes, los brujas son más violentos, pues, tienen su potencia, potencia, celeridad y presencia. La potencia, pues, brutalidad para los combates y la celeridad. Y la presencia, pues, le dan algo de tema especial al vampiro. Puede jugar cartas especiales. Y cada clan, pues, por ejemplo, los magos tienen la taumaturgia, que es este icono, ¿vale? Este la tienen en avanzar, que es como un pentáculo. Pues, pues, la taumaturgia no suelen tenerla muchos vampiros. Solo los trémeres, una disciplina más de trémeres que de otras, de otro tipo de clan. Algún vampiro suelto, por ejemplo, Kemin Tiri, que es un seguidor de set, tiene taumaturgia avanzada. Pero, claro, también estamos hablando de un vampiro de capacidad, o sea, que por experiencia la tiene. Los setitas, pues los setitas tienen vicisitud, que es la disciplina de la corrupción, del control de la serpiente, cambias de forma, bueno, tiene cosas variadas. Pues, muy pocos vampiros tienen serpentis. Serpentis, pues, te la vas a encontrar en algún vampiro suelto, pero normalmente que suele ser muy poderoso, es raro. Los clanes, cada uno tiene, más o menos suelen tener una disciplina que los defina. Que puede encontrarse en otros vampiros, pero que no es habitual. Y poco más. Nos vemos en el tercer vídeo. Gracias. 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 Gracias.